... Hubo novedades en cuanto al homicidio de este fin de semana en Caballito porque el hombre de 52 años que mató este sábado de 7 puñaladas a una mujer en una reconocida confitería de ese barrio no era su expareja, como se dijo desde un comienzo. Alejandro Bajaneta tiene 52 años, es taxista y este sábado su nombre comenzó a circular en los medios de comunicación luego de asesinar a Gabriela Parra, una mujer de 49 años con la cual estaba obsesionado desde hacía más de 30 años. A pesar de que las primeras versiones sobre el caso señalaban que Gabriela y Alejandro habían sido pareja, allegados a la víctima dijeron que ellos nunca fueron, ni siquiera novios pero el hombre tenía una extrema obsesión con Gabriela que se había profundizado desde hacía 3 meses cuando supo que la mujer se había separado del que era su marido. Es por eso que Gabriela quería terminar con este hostigamiento y decirle que no la molestara más. Eligió un bar que da a la calle en una de las zonas...